Buenas noches, iniciamos esta misión de Noticias Cámara de Representantes hoy con noticias más esperanzadoras tras el anuncio del gobierno de la fecha para iniciar la vacunación masiva en el país. Durante los siguientes minutos los acompañaremos Mabel Kremer desde Cali y mi compañero Edwin Gutiérrez que está en Bogotá en el Capitolio Nacional. Edwin, buenas noches. Hola Mabel, un cordial saludo. Efectivamente, también han bajado las cifras de contagios, bajó el nivel de alerta en Bogotá y en la mayoría de ciudades del país se flexibilizaron un poco las medidas. La disciplina y el compromiso de todos está dando buenos resultados. Con este panorama los invitamos a ver nuestros titulares. Colombia se aproxima a la vacunación masiva contra el COVID-19. Cámara de Representantes anuncia seguimiento y controla el proceso. Ante amenaza de la cepa brasilera, representantes de los departamentos fronterizos piden priorizar la inmunización en esa zona del país. Bloque de representantes pide al gobierno nacional renta básica para los colombianos más pobres. Proyecto para reglamentar los peajes en el país. Tarifas y ubicación deben ser racionales. Los retos del nuevo ministro de Defensa. ¿Qué opinan las fuerzas políticas en la Cámara? El 20 de febrero se dará inicio al cronograma nacional de vacunación contra el COVID en el país. Desde la Cámara de Representantes anuncia en una veeduría este proceso con el fin de hacerle seguimiento al desafío que representa inmunizar al 70% de la población. Con el objetivo de garantizar que el Plan Nacional de Vacunación se cumpla en estricto orden, desde la Cámara de Representantes proponen que los ciudadanos denuncien cualquier irregularidad en el proceso. Para esto, el representante Ricardo Ferro recibirá todo tipo de denuncia a través de una línea y de sus redes sociales para evitar los malos manejos. Vamos a tener la línea de denuncia habilitada los siete días a la semana para que cualquier persona que considere que le fue vulnerado su puesto en la fila para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 pueda denunciarlo. No queremos que haya politiquería, que haya tráfico de cupos, que haya colados a la hora de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Otra de las preocupaciones que tienen desde el Congreso es cómo se garantizará que el inmunizante llegue a las regiones más apartadas del país. Por esto proponen que la Fuerza Pública esté presente en todo el cronograma. Hemos propuesto, por ejemplo, que la Fuerza Pública haga parte integral de la cadena logística por su presencia territorial y su cadena de mando. También estamos proponiendo énfasis en la última milla. Lo difícil no es decidir sobre las vacunas en Bogotá. Lo difícil será llevar las vacunas hasta los territorios más apartados del país, donde viven muchos de los ciudadanos que deben verse beneficiados por las vacunas. Entonces, estaremos muy atentos al cumplimiento del cronograma y a la buena implementación logística del Plan Nacional de Vacunación. Desde otros partidos políticos también hay preocupación por la forma en cómo está establecido el cronograma. Para muchos falta pedagogía y garantías en el proceso de vacunación. Han habido tantas contradicciones, tantos anuncios, tantas mentiras del gobierno Duque que los colombianos hoy desconfiamos realmente de la seriedad del programa de vacunación. Hace 45 días empezaron las vacunas en toda Latinoamérica. El 70% de países ya con vacunación, con llegada de vacuna, con día de inicio. Y en Colombia estamos más preocupados por programas de televisión que por programas de vacunación. Sin vacuna no hay reactivación económica, sin vacuna seguirán muriendo aproximadamente 400-500 personas diarias. Urge que el gobierno nacional le dé las explicaciones reales al país y la situación real de lo que está ocurriendo. Desde la Cámara se hará un seguimiento continuo al plan de vacunación para evitar que ocurran irregularidades por parte de la CPS. La cepa brasileña del COVID-19 llegó a Colombia. Algunos casos ya fueron confirmados en el departamento del Amazonas. Los representantes de esta zona del país lanzaron una alerta para que las autoridades eviten la propagación del virus y se ejerza un control especial en la frontera. Se espera que la primera fase de vacunación inicie lo antes posible en esa zona del país. Las alarmas se prendieron en los tres departamentos fronterizos con Brasil. En Amazonas se mantendrá la calamidad pública inicialmente por tres meses para contener la variante del virus hallada en el vecino país. Sin embargo, el llamado que hacen al gobierno nacional es a reforzar las medidas, ya que en Leticia la ocupación de camas de cuidados intermedios ha llegado al 100%. Como alternativas a esta lamentable situación, la Supersalud ha dispuesto de 400 balas de oxígeno para el departamento del Amazonas. Y hemos solicitado junto a la alcaldía de Leticia el apoyo del gobierno nacional con un avión ambulancia equipado en plataforma y priorizar al departamento en el plan de vacunación con la inmunización total para establecer una barrera biológica de contención del COVID-19, velando por las vidas de los colombianos residentes en este territorio trifronterizo del país. En Guainía y Baupés también hay gran preocupación, ya que la nueva cepa igualmente está presente en el municipio brasilero San Gabriel da Cachoeira, ubicado en la frontera con los dos departamentos colombianos. Con la alerta de la nueva cepa del Brasil que afectaría la Amazonía colombiana, me he reunido con el ministro de Salud para que prioricemos al departamento del Baupés a la Amazonía en el plan de vacunación. De acuerdo al congresista de Baupés, el gobierno brasilero que ya inició vacunación estaría prontamente realizando inmunización en toda la zona de frontera. Se ha hecho la coordinación con el ministerio y con el gobierno de Brasil para que ellos también prioricen la frontera con Colombia y ya nos han anunciado que en los próximos días se logrará la vacunación de la frontera colombo-brasilera en el Baupés. Esta nueva cepa del COVID-19 hallada en Brasil se denomina P1 y podría ser más contagiosa. Por eso la alerta en los más de 1.600 kilómetros de frontera que Colombia comparte con este país. 48 congresistas y más de 1.900 líderes y organizaciones no gubernamentales del país plantearon la necesidad de implementar la renta básica, entendida como un auxilio económico temporal para amortiguar los estragos económicos causados por la pandemia. Luego de varios intentos que se han hecho desde el Congreso de la República por establecer una renta básica para los colombianos menos favorecidos y que no han dado resultado, un grupo de congresistas y de la sociedad civil solicitaron al presidente Iván Duque establecer este mínimo vital a través de un decreto. Es totalmente realizable, dada la crisis profunda que vivimos en nuestro país originada por el COVID. Cerca de 2 millones de contagiados, más de 51 mil víctimas y cerca del 60% de los colombianos en la pobreza exigen medidas eficaces por parte del gobierno nacional. Es evidente que en medio de pandemia, cuando la gente se tiene que encerrar, dejar de trabajar, dejar de obtener ingresos, sea necesario entregar una renta básica, que no pueden ser 160 mil pesos, que no pueden ser 80 mil pesos. Tiene que ser una renta que garantice un ingreso decente para que la gente pueda alimentarse. La renta básica está entre las recomendaciones de organismos como la ONU o la Organización de Estados Americanos como un paliativo para los devastadores efectos económicos que viene dejando la pandemia. Se estima que en Colombia la proyección es que pasaremos de 9% de pobres a 17% de pobres, lo que implica más de 3,5 millones de personas que regresarán a la pobreza. Por eso es tan importante que el gobierno nacional atienda las peticiones. Es terrible que en Colombia haya un enorme número de familias, el 30% o el 40% que no estén tomando tres comidas al día, sino dos y en muchas ocasiones una sola. Esta renta básica o ingreso mínimo vital solicitado por 48 congresistas y más de 1.500 organizaciones beneficiará a 30 millones de colombianos distribuidos en cerca de 7 millones y medio de familias. Para hablar precisamente sobre la renta básica, hemos invitado a la representante de la Cámara, Ángela María Robledo. Bueno, usted en un amplio sector alternativo del Congreso ha planteado la necesidad de entregarle a los colombianos más pobres afectados por la pandemia un recurso o subsidio mensual para sus gastos básicos. ¿Por qué sigue siendo una propuesta y no es una realidad? ¿Qué propuestas hemos presentado para atenuar esta enorme desigualdad y estas circunstancias dramáticas sobre la vida de las mujeres? La renta básica, una propuesta desde la bancada progresista del Congreso de la República que no fue tramitada el año pasado y que significa un salario mínimo para más de 9 millones de hogares colombianos en situación de pobreza y de vulnerabilidad. La fuente, el FOMI, el 50% de ese fondo de mitigación no ha sido utilizado y también, por supuesto, unos recursos del presupuesto de Colombia para que estos subsidios de este gobierno, que son realmente miserables, puedan significar con la renta básica un alivio para resistir los hogares colombianos. Bien, la pandemia también dejó al descubierto la falta de conectividad en varias regiones del país, lo que pone en desventaja a estudiantes, a trabajadores en medio de la virtualidad. ¿Cómo cerrar esta brecha digital, representante? Una segunda propuesta que hemos presentado para resolver lo que está ocurriendo con miles de niños a lo largo y ancho de Colombia, su falta de conectividad y la pérdida que han tenido por su no asistencia a la escuela es un mínimo básico de Internet, proyecto que está engavetado y que la pregunta que estamos haciendo es la propuesta. Muchísimas gracias a la representante Ángela María Robledo por acompañarnos aquí en Noticias Cámara de Representantes. Continuamos con más información. La pandemia terminó afectando los mecanismos de participación ciudadana. La Registraduría Nacional pidió al Ministerio de Salud la elaboración de un protocolo de bioseguridad que permita la recolección de firmas como requisito fundamental dentro de los procesos de revocatoria que se iniciaron contra 28 alcaldes en todo el país. El objetivo es disminuir al máximo el riesgo de contagio. La Registraduría Nacional del Estado Civil colombiano suspendió el trámite de revocatorias del mandato en el país. A través de un comunicado de prensa, la entidad expresó si el Ministerio de Salud y Protección Social aprueba la entrega de formularios, se solicita a esta cartera la generación de los lineamientos y protocolos de bioseguridad que deben tener en cuenta los promotores de las iniciativas al momento de recolectar las firmas. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral anuncia que las audiencias públicas continúan su proceso normal. El Consejo Nacional Electoral continuará tramitando las audiencias públicas de revocatoria de los diferentes alcaldes del país. En primer lugar, porque se trata de una orden de la Corte Constitucional y en segundo lugar, porque se trata de un requisito previo al proceso de entrega de formularios y recolección de apoyos. De las 57 solicitudes de revocatorias, 17 han desarrollado audiencias públicas. Varios congresistas expresaron su opinión sobre el tema. Hoy el país, hasta tanto no llegue, las vacunas deben estar concentrado a combatir este virus que ha dejado miles y miles de muertes y millones y millones de muertes en el mundo entero. Es muy importante que el Ministerio de Salud defina los protocolos de bioseguridad para la recolección de las firmas en las revocatorias. Esto debe hacerse garantizando la vida de quienes la recogen y de quienes firman. Queremos decir que nos preocupa enormemente. La democracia colombiana no debe suspenderse. Independientemente de la situación que estemos viviendo, yo creo que en el país varias ciudades están sufriendo unas grandes preocupaciones por parte de decisiones equivocadas de algunos de estos alcaldes. La democracia participativa no se puede limitar, no se puede restringir. La autoridad electoral y sanitaria de nuestro país le corresponde decidir sobre la conveniencia o no de suspender el calendario electoral atendiendo las realidades de salud pública de nuestra nación. Algunos congresistas han planteado las firmas electrónicas como mecanismo para avanzar en el cumplimiento de las peticiones de revocatoria. De esta forma, la recolección de firmas continúa sujeta a la decisión del Ministerio de Salud en Colombia. La designación de Diego Molano como nuevo ministro de Defensa se da en medio del recrudecimiento de la violencia en varias regiones del país. Es uno de los mayores retos para el nuevo funcionario. En lo corrido del año se han reportado ocho masacres, la más reciente en el municipio de Policarpa y Nariño. Los representantes opinan sobre las prioridades que tiene esta cartera. Continuar con el ataque frontal a los grupos armados al margen de la ley, garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos colombianos y garantizar la seguridad de todos nosotros. Tengo la convicción que él, por su afinidad con el tema de infancia, con el tema de adolescencia, hará una gran gestión y empoderará a la mujer. Garantizar la vida de los líderes sociales y la vida de los excombatientes de las FARC, que vienen siendo asesinados, que vienen siendo objeto de una masacre sistemática, sin protección efectiva hasta el momento. Parar el exterminio de líderes sociales y de excombatientes del Partido de los Comunes y, en segundo lugar, desarrollar una política integral de seguridad en el marco del respeto a los derechos humanos. Ojalá deje a un lado la idea de la fumigación con glifosato y acuda al diálogo y concertación en la erradicación voluntaria de los cultivos de uso ilícito y que sea un ministro deficiente en la lucha contra las disidencias. Las disidencias crecen y avanzan de manera lamentable en muchas partes del territorio colombiano. Las protestas en Cartagena y Villavicencio contra el cobro de peajes son el síntoma de que algo no anda bien en esta materia. La Cámara se tramita un proyecto que regula la instalación de peajes para evitar que estos proliferen y terminen afectando el bolsillo de los colombianos. Con protestas, marchas y planes Tortuga, la comunidad manifiesta su inconformismo con algunos peajes que consideran un abuso, bien sea por el valor o por la distancia. En la Cámara avanza una iniciativa para regularlos. Los peajes más caros de toda Latinoamérica. Otro de los abusos que tenemos en nuestro país es la cantidad de peajes y la distancia que hay el uno del otro, algo que termina por desangrar al pueblo colombiano. Llegó el momento de establecer condiciones, términos totalmente serios, exactos y claros que definan el término, que definan el valor, el aumento y las inversiones que ellos deben hacer para así, por fin, poder colocarle un freno y un alto a todos los abusos y atropellos que algunas concesiones en el país han realizado con la ciudadanía colombiana. En los 90 kilómetros de la vía al llano hay tres peajes, los más costosos del país. Entre Bogotá y Cali, 10 peajes en 464 kilómetros, es decir, uno cada 46 kilómetros. Entre Cartagena y Barranquilla, tres peajes que se suman a los que los cartageneros están pagando dentro de la ciudad, a pesar de que el recaudo por parte de la concesión vial ya se cumplió. Ya el dinero que debía recaudar la concesión vial ha sido recaudado, pero queremos nosotros un concepto serio y claro que no permita diversas interpretaciones para saber nosotros cuándo los peajes internos de la ciudad de Cartagena deberán ser retirados. Igual sucede con el municipio de Trupaco. Queremos nosotros que nos diga la Contraloría de manera formal, haciendo los estudios económicos y financieros, cuál es el tiempo que le hace falta para que el peaje de Trupaco también sea retirado. Con la iniciativa, la Cámara pretende meter en cintura el cobro de los peajes, regulando las condiciones para su ubicación, de tal manera que no se convierta en un dolor de cabeza para los usuarios. Vamos a ponerle fin a este atraco que tienen con los colombianos con nuestro proyecto de ley, el cual garantizará, uno, que la distancia mínima entre peajes sea de 150 kilómetros lineares. Dos, tarifas menores o exentas para el transporte de productos de nuestros campesinos. Tres, eliminar de una vez por todas aquellos peajes internos en los municipios y aquellos que quedan en las vías hacia terminales y aeropuertos, como es en el caso de Bucaramanga y Cartagena. El proyecto de ley será discutido a partir del mes de marzo. La prohibición en todo el territorio nacional de la técnica de fracking para la búsqueda y extracción de petróleo generó un fuerte debate entre defensores y detractores de esta propuesta. Hay quienes consideran que es viable y generaría recursos para las regiones. Otros creen que el daño al medio ambiente y a los ecosistemas naturales conduciría al desastre. La Cámara de Representantes avanza en la realización de audiencias públicas para escuchar a todos los puntos de vista frente a la realización del fracking en el país y así poder debatir los proyectos de ley que buscan su prohibición. Para algunos representantes son diversos los efectos negativos ambientales, económicos y para las comunidades, por lo que se debe desistir de hacer esta práctica más allá de los planes piloto. Estudios, argumentos sobre la inviabilidad del fracking en torno a los retos del ciclo 21, como el calentamiento global, la crisis climática, la contaminación y la gradación del agua, del suelo y del aire, la extinción masiva de las especies, la conflictividad social, entre otros. Para otros representantes esta técnica es necesaria para brindar seguridad energética en el país. El país no puede desconocer las potencialidades que tiene. Yo entiendo que queremos dar un salto cualitativo y que queremos hacer un tránsito hacia que todos nuestros proyectos sean más limpios, pero para eso necesitamos las regalías, para eso necesitamos dentro del marco la seguridad energética garantizarle que hoy los colombianos no van a tener mayores costos porque se nos acaban las reservas de gas o las reservas de petróleo. Escucho una palabra que está muy de moda a nivel mundial y es la transición energética, pero prometemos que en Colombia nos cogió el tiempo. Metemos que estamos atrasados en ese proceso de transición y según las cifras que presenta el copetrol vamos a tener gas para aproximadamente 8 años, petróleo para aproximadamente 5 años o menos y a mí me preocupa mucho que seguramente muchos de los ambientalistas el día que no tengamos una gota de gasolina en Colombia o no tengamos gas para cocinar nuestros alimentos seguramente serán los primeros en poner el grito en el cielo. Por el momento el fracking sigue prohibido en Colombia por principio de precaución. Se adelanta a planes pilotos en el Valle del Magdalena Medio y se espera un informe por parte de la Comisión de Expertos del Gobierno para analizar su viabilidad. Por ahora el debate continúa. Pese a las campañas y a las sanciones existentes a aberrantes casos de maltrato animal siguen ocurriendo en varias regiones del país. ¿Es necesario endurecer los castigos para los maltratadores? Aquí algunas propuestas. En los últimos días en el país se han registrado con tristeza varios hechos lamentables de maltrato animal. En Cartagena, según la Fiscalía, fueron hallados con laceraciones en la piel y desnutridos varios equinos usados para carretas de turismo. En Cundinamarca, autoridades ambientales cerraron dos centros de recepción de fauna silvestre tras denuncias de maltrato. Nueve osos de anteojos serán reubicados. Debido a estos y muchos otros sucesos en Colombia, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cursa un proyecto de ley pionero en Latinoamérica que busca crear el Código Nacional de Protección y Bienestar Animal. Estamos regulando todo el bienestar de los animales en cuanto a las interacciones entre los humanos y ellos, en lo que tiene que ver con el transporte, en lo que tiene que ver con la experimentación con animales, en lo que tiene que ver con la tenencia responsable de animales, con cómo las organizaciones o fundaciones tienen a sus animales. Además de esta iniciativa, varios representantes expresaron su rechazo ante los diferentes hechos de maltrato animal en el país. Repudio total y hay que denunciar cualquier maltrato contra nuestros animales. Por eso hoy, como representante a la Cámara, le digo no a las corridas de toros, no a cualquier maltrato animal, cualquier deporte o actividad humana que vaya en contra de la vida y de la salud de los animales. Ser más rigurosos en todos los temas de control frente a la reproducción y venta de animalitos en la calle y por supuesto, seguir en el trabajo que venimos haciendo nosotros como equipo con estos animalatones, donde venimos recaudando todas las donaciones para que poder, por intermedio de las fundaciones que vienen todos los días tratando de ayudarles a estos animalitos, tratarles de dar una mejor vida. Es hora que desde el Congreso de la República comencemos a leislar, como es el trato animal, ya que son seres sintientes. Todos los animalitos requieren de nuestra protección, pero también apoyo nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, nuestras tradiciones, como son las cabalgatas. En eso estoy de acuerdo, pero se deben reglamentar para que nosotros, entre todos, protejamos nuestros animales. El Código de Protección y Bienestar Animal propuesto en la Cámara de Representantes Comisión Primera no pretende prohibir las interacciones con los animales ni su aprovechamiento, pero sí pretende fijar unos mínimos de bienestar para garantizar un cambio en el paradigma de la aproximación del ser humano con las demás especies. Estas son otras noticias en la Cámara de Representantes. El Hospital Universitario de San Andrés volverá a manos del Estado luego del vencimiento del contrato con la IPS Universitaria de Antioquia que terminó el pasado 31 de enero. El centro asistencial atiende a más de 60 mil habitantes del archipiélago y alrededor de un millón de turistas que anualmente visitan la isla. Por el caso de San Andrés, tendríamos que tener varios aspectos importantes en cuenta. Uno de ellos es que no se politice la administración, que no haya foco de corrupción, que nosotros podamos garantizar un equipamiento tecnológico moderno. Por eso, desde el Congreso de la República y que ya está para segundo debate en el Senado, he propuesto que nosotros podamos de la tarjeta, del impuesto que se paga por la tarjeta de turismo, podamos utilizar hasta un 10% de esto para poder garantizar el equipamiento, que nos garantice entonces una buena diagnóstico a cada una de las enfermedades que se puedan presentar en el archipiélago. De ahora en adelante, los delitos de acoso y abuso sexual contra los menores de edad serán imprescriptibles, lo que significa que podrán ser investigados sin límite de tiempo, ya que actualmente tenían un periodo máximo y podían ser archivados a los 20 años. Esta nueva ley, que ya tuvo sanción presidencial, fue aprobada e impulsada en el Congreso de la República. Esta legislación va a permitir que un violador de un niño sea juzgado, investigado y sancionado en cualquier época. No importa cuántos años pasen, los victimarios en contra de los niños les caerá todo el peso de la ley. Es un gran avance, pero todavía estamos pendientes de que el Congreso apruebe la prohibición del castigo físico para cerrar con el broche de oro un grupo de normas de protección a los niños y a las niñas que hemos liderado en el Congreso de la República. Y que tiene por objeto permitir que quien haya sido víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual o el incesto siendo menor de edad, no pierda la posibilidad de que su victimario sea investigado, juzgado y sancionado en cualquier momento, para lo cual se propone obviamente que haya esa imprescriptibilidad. Hemos llegado al final de esta emisión. Si ustedes quieren interactuar con el presidente de la corporación, lo pueden hacer a través de su cuenta de Twitter, arroba Germán Blanco A, o en nuestra página web, www.cámara.gov.co. Y si quieren conocer un poco más de cerca a sus representantes, los invitamos a visitar nuestras redes sociales. Nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como arroba Cámara Colombia. Los esperamos la próxima semana con más información legislativa. Hola a todos, les habla Cristian Moreno, representante a la Cámara por el partido de la U, Departamento del Cesar. Quiero invitarlos a que revisen mi actividad parlamentaria, la cual hemos concentrado en este último año en tres sectores importantes. La necesidad de la reactivación económica, la ley de turismo y la ley de emprendimiento, leyes que fueron aprobadas a final del año anterior y que tendrán una importancia para la reactivación de nuestra economía este año. Porque en el turismo está una gran apuesta por reactivar económicamente y por garantizar oportunidades de empleo, de ingreso a muchos colombianos en un sector que venía moviendo la economía mundial. Y en el apoyo a los emprendedores, a las MIPIMES, a los microempresarios y micronegocios estará también una oportunidad. Visiten mis redes sociales y dénse cuenta del trabajo importante que hacemos por el país.